Pero es que como me pasa esto a mi, 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 como me pasa a mi Heee, muy buenas a todos chicos, aquí Dreamer les habla y estamos donde lo dejamos en el capítulo pasado, bueno en el capítulo pasado morimos Si, nos fuimos por acá porque primero que todo activamos el generador, le echamos la benzina para poder escapar, organizamos la benzina para poder seguir rumbo Y nos fuimos para allá, si no me equivoco, nos fuimos para allá y subimos la escalera y nos quedamos otro para arriba Después al bajar nos mataron, porque al momento de nosotros tirar acá la benzina, llegan muchos zombies, entonces morimos Así que lo dejé, me pasó algo terrible que no se imaginan, después de que lo dejé ahí yo ya me salí del juego y lo cerré porque tenía que acostarme Y entonces después cuando quiero volver a jugar para grabar, no estaba guardado nada de lo que hice Así que rápidamente hice todo lo que, lo que vieron a ustedes en estos capítulos Lo, rescate al, al tipo de la, de la cárcel a, ese que está ahí hablé, le di las pilas, todo, hice todo, 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 tal cual Así que, vamos a darle al generador rápidamente, para llenar la, el bidón Y irnos, y descubrí Vamos a estar rápido porque ahora se empieza a llenar Descubrí, que podemos ir más rápido Pero, hay, hay un, hay un camión con una escalera, entonces si subimos la escalera, llegamos al otro lado al tiro, yo no me había dado cuenta de eso Así que, corremos Porque ahora vienen todos, y Queda la caga Así que tenemos que correr, rápidamente Ya, nos subimos al camión Rápido, rápido, ven, miren, miren, miren Esto es lo que les decía yo, yo tengo que llegar allá Yo tengo que llegar allá, mierda, 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 mierda No, estoy done otra vez, no puede ser, pero es que, ¿cómo me pasa esto a mí? 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 ¿Cómo me pasa a mí? ¿Cómo me pasa a mí? Ah, y bueno, y también, y me cambié el arma, porque esta la tenía en el alto, así que, lo tuve que pasar otra vez, me había hasta que, es un machete que es mejor Se lo mata de dos vueltas y le muera en la cabeza Mierda, mierda Mierda, no, 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 no Miren, ven, se llena esto de zombies, imagínense el otro lado cómo está Tengo que llegar y correr, a ver, vamos a hacer algo más mejor Más mejor Vamos a, ven, no paran de salir, no paran de venir Voy a matar a los que pueda, rápidamente Uno Ay, miren esto cómo está, dos Vamos Señor, mierda Vamos a ver si se puede Uno menos, faltan millones Veo otro que se encamina Miren, es que no, no, es imposible, es imposible, miren, es imposible A ver, si hago un movimiento rápido así, quizá, pueda llegar Quizá llegue, quizá llegue Corre, 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 corre Sube, sube, sube Bien, 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 bien A ver, estamos acá arriba ya Vamos, el lobo se supone que yo ayudé No me está ayudando para nada, el tipo que le di las pilas Que está por ahí Nunca, nunca mató a nadie Nunca me ayudó en nada Inútil ir al juego A ver, vamos a comer un poco Porque Diciendo que, ahí está la meta, ahí está A ver, si corremos Quizá lo haga Voy a correr A ver, vaya para allá No son nada de tonto esto Esto es para despejar el camino Mato a este último y hago la carga de mi vida Ya, voy a ir no más gente Voy a Voy a correr Vamos Uno, dos, go Corre, 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 corre Ya estoy llegando, estoy llegando ¿Y ahora? Bien, 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 bien Resultado de reunión Resumen de la misión Jimmy Blake se ha unido al grupo Ven, este el policial que le di las pilas Warren Bedford se ha unido al grupo Este es el que estaba en la gasolina Y... Ya regresó Ya regresó con 10 combustibles Ven Encontramos esto Y continuamos Pantale de cambio Bueno, cuando llega esta campaña Recién se guarda el juego Yo lo guardé antes Y no Onda, si yo muero Puta, empiezo otra vez ¿Entienden? Pero Si me salgo O sea, empiezo otra vez De donde quede Pero si me salgo del juego Y vuelvo a entrar Tengo que dar toda la misión otra vez Así que ya aprendimos ya esa lección Pantale de cambio Cuando abandona una zona puede que haya encontrado un nuevo subviviente Un nuevo vehículo O que haya recogido más suministros de los que puedan llevar Se mostrarán signos de exclamación junto a los objetos que requieren de hacer antes de conocer Vuelvo Vehículo listo Camioneta simple Actual Este es el que tengo todo daño Consumo medio Espacio de inventario 18 A ver Vehículo Inventario Tengo estos objetos en el auto Los subvivientes ya Vengo a este, a este Y este no está en buen estado No puede ser descansado Es fuerte Prefiere pistolas Prefiere fusiles Sigiloso Prefiere armazón Contente Débil Demasiados pasajeros Elige a quien descarta What the fuck Tengo dos asientos A ver Y si tengo otro vehículo Elegir vehículo No puedo cambiar de vehículo No puedo cambiar de vehículo Y Tengo que elegir a alguien para matar En serio Para dejar atrás A ver No puede ser descansado Es fuerte Prefiere pistolas Prefiere fusiles Sigiloso Prefiere armazón Debil Este es débil Así que Agente policía Para los deuticos Puta Lo siento amigo Pero Tengo que Descartarte A ver Si pongo ir al mapa Tu inventario Y supervivientes No caben en este vehículo Selecciona un vehículo nuevo Suelta objetos O descarta supervivientes Antes de continuar Mierda Y no puedo cambiar el auto Elegir vehículo No No puedo cambiar el vehículo No puedo Lo siento amigo Va a tener que Caminar Ah bueno No sé si lo dejo Creo que Bueno No es muy Seguro que se va a continuar Avanza A ver acá El sheriff El sheriff Mantuvo el orden Después de que Los coordenados A sus hoteles Se llegaron En busca de seguridad Y trajeron Más caminantes Seguridad de avería Bajo Buscidad de rapiña Alto Los caminos Los caminos ¿A cuál? No sé Bueno Vamos a ir a aquí Consumo de combustible elevado 70 minutos para buscar suministro Consumo de medio Detente de vez en cuando Buscarnos de consumo de combustible Baja de 10 Solo Cuatro Sonis Carretera Y partera Está diciendo ¿No? Hay una granja Que podría tener suministro Posible de rapiña Sigue conduciendo A registrar la granja Vamos a registrar la granja Esto debe ir en carretera Y tener su Bueno acá está el inventario Yo me pasé Lo que sí me di cuenta Es que no tenía la pistola Mierda Está sonando el auto Disculpe Listo Munición de pistola Ven tengo munición de pistola Munición de fusil Pero no tengo la pistola No sé A quién se la di No tengo nada La botella Acá no tengo nada Bueno Vamos a seguir con esto Con lo que tengo Ya La superviviente No tengo palestina Superviviente No Vamos Entra Busca recursos Por la zona Ahora no tengo Acá es para volver No A ver Tú sabes para irte Bueno Hay que Explorar Tú Pero Muérete Gacha 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 A ver A ver Uy Tú Amigo Toma Esto me gusta Esto me gusta A ver No quiero entrar ahí todavía Tú Hola compañero Volado Y tú Volada Se hacen los malos Ahora tenemos combustible Buena 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 Vale la pena Esto Por eso le dijo carretera Porque Me gusta siempre No dejar nada De lado Siempre Al máximo Combustible Combustible Acá que tenemos Comida preparada Voy a hacer una escopeta Escopeta A ver acá Aquí no hay nada Un perrito zombie Tú Vale Nada por aquí Nada por aquí Vamos a A ver Tú Lo bueno es que están Separados Así que puedo matarlos Sin problema Prácticamente Aquí esto no hay nada No No Igual Muere Y acá hay una botellita LOL Inventario lleno Ah bueno Me he encontrado ¡Mierda! Toma 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 Y me di la vuelta Creo ¿No? Sí Sí Vamos a entrar Ahora a la cabañita Esta A ver que se teje Por acá Hola compañero Comisión de fusil Primero a las derechas Nos metimos acá Registramos ahí una botellita para la salud Sentí ruido Lo sentí Lo sentí campeón Bueno Bueno este Este lado Donde ya Donde Me iba a meter Hace poquito Bueno Una munición Registramos el El living comedor Creo que esto Comida Excelente Porque en el capítulo pasado Cuando grabé O sea Cuando no grabé Para pasarme los dos No Gasté mucha comida Me hacían mierda Los sentí Así que Eso no va a venir bien Y acá Uy Hola Estoy más rápido ahora Estoy motivado Estoy prendido Tuve que pasar la otra Muy rápido Estoy así Fula 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 Toma La gente me dijo que Con el golpe fuerte Era más efectivo Pero igual son dos golpes Así que no Da lo mismo Me demoro cuando Y tú ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Uy ¿Ven? Dos golpes Ya listo Nos vamos de aquí Alcanzamos a tener combustible Un poco de De comida Y Y Y eso Así que nos vamos Chao Zombies Que tengan buen día Corre, corre, corre Mierda Nos fuimos Listos para continuar Elegir vehículo No tengo vehículo Supervivientes Y el otro Mi amiguito Lo tuve que dejar votado Lo siento amigo Tira el mapa Si quieres continuar Y ganamos nuestro recorrido Así pues Ya estoy en camino Para acá Así que A ver Y acá No puedo venir No Acá Carretera Siempre nos vamos En carretera Siempre nos vamos En carretera Uy Otra parada Hay un pueblo Que podría tener suministros Seguir conduciendo Y registrar la ciudad Registrar la ciudad Este es más grande Vamos a registrar la ciudad Pero en el próximo capítulo Registramos la ciudad Vamos a dejarla hasta acá Espero les haya gustado Denle like al video Si les ha gustado Si es que no les ha gustado Denle like al video Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao